En este especial de la madre, señora piádate de mí, porque llega una mujer, modelo, escritora y madre, una mamacita, que me tiene muy animado. ¡Recibamos a Ana Sofía Henao! ¡Qué amesa preciosura! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Hola, bebesa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué más, mona? ¿Bien o qué? ¡Muy bien! ¡Bienvenida de verdad por aquí! ¡Muy contento de tener aquí! Usted puede decir, hoy estamos celebrando en este Día de la Madre, uno tener aquí una madre de esta, María. ¿Sos una mamá feliz ya? ¡Muy, muy feliz! ¿Estás contentica? ¡Más recién, no! Pues sí, mi bebé tiene cuatro mesecitos pasaditos. ¡Ay, a esa edad como son de hermosos! ¡Pere que crezcan! ¡No! Hagamos una cosa, digamos que todas las edades son divinos, pero te la presto un día por la noche, a ver si te parece divina. Es... ¿Llora mucho o qué, no? ¡Da muchas líneas para dormir! Se desperta cada hora y media. ¡Póngale en serio discursos del Senado y esas cosas! Bueno, no lo he intentado, pero seguiré tu consejo. Vamos a devolvernos a tu tierna infancia. ¡Qué susto! No te voy a mirar mucho a los ojos, ¿cierto? Porque pues me onnubilo. Ok. Con toda tu belleza, entonces me... Yo me conozco, yo me conozco. Meni, perdiste, ¿es verdad o no te recuerdas? ¿Perdiste un reinado en la escuela? Ay, sí. Yo creo que eso fue lo que hizo que yo no participara en un reinado aquí en Colombia. Te cuento la historia. Todas las niñas llegaron con su vestido de baño entero, yo además era una pulguita, y yo llegué de bikini, de triangulito, súper empoderada, de la pasarela, y quedé segunda princesa porque ganó la hija de la profesora. ¡Ah! Debe estar, debe estar, yo le gané a Ana Sofía. Son datos y hay que darlos. No, pero ahí decidiste, no reinados, qué pereza, me roban. Sí, no me roban, pero sí dije, no, definitivamente, lo mío son las pasarelas, el modelaje, pero un reinado, yo no vuelvo a someterme a esto, pues, por nada del mundo. ¿Y ya llevas 20 años en el modelaje? Sí. ¿20 años? O sea, ¿cómo se mantiene uno vigente? ¿20 años con esa cara tan divina, con esa actitud? Porque esta mujer es un sol, es un ángel, es toda una ternura, yo no me la imagino brava. Muy brava soy. Sí, ahí mírale, muy brava soy. ¿Cómo ha sido para sostenerte, mantenerte 20 años en el mundo del modelaje? Yo creo que es una combinación de muchas cosas, disciplina, constancia, pasión por lo que hago, amor. No me rindo cuando me dan un no, pero si uno quiere lograr sus objetivos y conseguir sus sueños, es importante luchar y perseguirlos. Eso así es, a uno a veces, eso, empodérense. Me da una tristeza, está casada. Pero a ver, una de casada, contenta. Estoy felizmente casada, disfrutándome el matrimonio. ¿Ese man te pidió matrimonio? Sí. ¿En un globo? Sí. Así como los de la red. ¡Me hiperventilé! ¿En globo él fue de dónde? ¿En qué parte? En Cappadocia. Y el man llegó y te dijo, ¿te casas o te bajas del globo? ¿Cómo es la...? No, eso fue la cosa más romántica del mundo. Me dijo muchas palabras lindas. ¿Y había alguien ahí al lado, en el globo, el que manejaba el globo? Sí, el que manejaba el globo. Estaban un par de japoneses que gozaron con el matrimonio y lo que hubo es que era... ¿Todo tomando botico ahí? Sí. ¡Ay! Sí. Más o menos. Yo lo haría más... Pues yo no tengo la plata para ir a... ¿Cómo es Cappadocia? Sí. Eso. Yo no tengo el dinero, yo más bien... Llego a la misma restaurante y le digo, ¿entonces qué? ¿Vamos a legalizar eso? Legalicemos eso y ya. Pero eso también está bien. ¿También? ¿También lo hubieras aceptado? Sí. Yo hubiera aceptado de cualquier manera y en cualquier lugar. ¡Qué rabia con él, man! Tenemos una sesión que se llama mis favoritos. Ya está, pues me lo voy a hacer con rabia ya. No entiendo, no te preocupes. A ver, veamos esta emojura. ¡Ay, qué cierto tan emojo! Miren, este, ¿cierto? ¿Y este quién es? Yo. O sea, este eres tú. Sí. ¿De esa misma edad? No, no, más... Un poquito más grande. Pero sí muy parecida. Súper parecida. O sea, ahí hay futuro. La vamos a poner a trabajar. Ay, pero ¿qué es esta cosa tan emoja como abre los ojos? Ay, quién es uno. ¿Dónde está bebé? ¡Aquí estoy! ¡Ay! Me encanta. ¿Cómo ha cambiado esas rutinas de life, vida? Para la gente de pronto no sabe. Sí. De más, más... Bueno, la verdad es que la vida sí cambia totalmente. Cuando a uno le decían, usted no sabe lo que se va a meter, es verdad. Así le decía yo. Pues... A ver... A ver, es que... Que es una responsabilidad en la responsabilidad, estamos hablando desde eso. Sí. Es una responsabilidad muy grande, pero también un sueño hecho realidad para mí. Los días son una hermosura, las noches también de trasnocho y aunque son difíciles, uno ve a esa bebé riéndose y ya vale la pena cualquier cosa. ¡Ay! No, pues es que así son las mamás, ya. Cuando... Yo también lo veo a él riéndose y ya vale la pena esta cosa. Digo cualquier cosa. Y te estás contenta y siendo... Madre ya. Estoy completamente feliz y enamorada y realizada y con ganas de seguir trabajando y de salir adelante y de seguir luchando por mis sueños. Esa es la actitud, ¿verdad? Y eso de enamorada y bueno, quitemos esa parte de lo otro, me encanta. Pero uno también puede estar aparte de enamorado de su pareja, enamorado de la vida, de su trabajo, de sus sueños... Eso, sos una enamorada, sos una enamorada. Sí, exacto, de todo. Venga, nos dijeron que Chisquita era regañona. Muy. Eso. Sí. ¿Vas a ser mamá alcahueta o mamá regañona? Las dos. Sí, pero es que yo aún no te imagino... ¿Ustedes la imaginan? A ella con esa vocecita así, con esa ternura, ese ángel, diciendo, Candelaria, estas no son las de llegar a la casa, me da ese favor, cuica acá. Sí. A ver, regáñala. Candelaria, a ver, supongamos. Y además siempre hablo con este dedito. Esa. Candelaria, te dije que llegaras a las doce, no a las dos ni a las tres. ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡No! ¡Me morí de miedo, pues! Sí. Eso va a ser muy grave. Vea, uno de sus favoritos, esta bellezura. Trajeron a esta cabezona. ¿Cómo se llama esta muñequita? Belinda. Realmente Belinda es una hermosura, una belleza. Quiero aclarar que esta quedó un poquito cabezona. Es que mirad, no sostiene la cabeza. ¡Táquete! ¿Pero esta la hiciste tú o esta...? No, esa era una muestra de muchas que me hicieron, pero no sé de dónde sacaste tú la cabezona y no las bonitas. Ah, ok. No, había que... Sino que me trajeron esta, el grupo de apartamenteros. Ah, bueno. ¿Y de dónde sale Belinda? Belinda es el personaje de mi primer libro o de mi primera novela. Ya. Que además la ilustré, la escribí. ¡Tarán! Sí. Véanla aquí, vean. Es que escritora. Escribió esta novela, la ilustró, le hizo de todo. Aquí estaba. Mire qué belleza es. Me encanta esto. Yo además que es para... Mire, mire la ilustración. ¿Tú hiciste todo esto? Yo hice todas esas ilustraciones a mano, además, porque me parece que hacerlas con mi propia mano, ensuciarme, pintarme los dedos, la ropa inclusive, tiene algo de magia y tiene su cuento. ¿Cuántos libros has sacado ya? Ese es mi primer libro. En este momento estoy escribiendo mi segundo libro y creo que también va a ser una cosa de locos. No, me encanta. Y este es para cuentos de princesas y todo, para los chisquitos. Sí, este, pues yo diría que un libro realmente no tiene edad porque puede ser para los niños, pero también para los grandes que soñamos todavía como niños. Ay, es que me encanta con esa ternura. Ay, chigui, chigui. No voy allá, no voy allá. Ese ánimo de la lectura y la escritura te empezó desde Nisña, desde Chisquita. Sí. Pero te empezó por la economía, porque tu tío te daba plata por leer, ¿cómo era la cosa? Sí, resulta que éramos muchos primos en vacaciones reunidos en la casa de la abuela y no sabían qué hacer con nosotros. Claro, estorbando todos esos pelados para arriba, bajo controles, inquietos. Y un tío una vez nos dijo, bueno, estas vacaciones tenemos que hacer algo interesante, por cada libro que se lean les voy a dar plata y a mí me pareció un súper negocio. Sí. Y esas vacaciones yo me di cuenta que leer... Paga. Paga. Siempre lean, nunca lean. Hay que leer. Y mientras tanto, vamos a corte. Vamos a corte, viene una sorpresa que vamos a tener en este especial de madres. A todas las mamás, denle abrace en este momento en comerciales, abrace a su mamá. Llámela y dígale a mami, te amo, a todas las madres. Y si no la tienes, récele que está por allá en el cielo cuidándolo. Vamos a un corte y ya regresamos. ¡Eso! Estamos... Estamos aquí con Ana Sofía Snau Y vamos a una sesión que se llama Corazón de Milón, Curiosidades Bueno Esa me encanta Mira esta belleza Esta mujer, cuadernos Esto si es motivación estudiantil Eran los cuadernos más vendidos en Colombia Gracias a Dios, si Y si es verdad que la gente te decía Las firmas de autógrafos Que le marcaran el cuaderno y todo Yo hice cuadernos por 13 años Más o menos Y en la casa de mi mamá cada año llegaban Muchos morrales Llenos de cuadernos para que los firmara Y los marcara Además O sea que les pusiera el nombre aquí Este cuaderno pertenece a Su uso Materia, matemáticas Y el autógrafo Por nada te pueden hacer las tareas también O las margen O sea, si las margen La gente puede ocupar La gente puede conchuda Pero es que míreme esto Contigo todo el año Ana, ve a mí esta vaina O sea, eso es incentivar la educación Eso está muy bien Eso me encanta Un aplauso para ella Tú eres muy tiesna Es cierto que sí Inspira una ternura Es como un angelical Pero te encanta todo lo de vampiros Sí Cuanta película mala sale de terror Me la veo Buena Me la veo Todo me encanta Todo terror Sangre Dolor La política colombiana La política así No, pero la ventaja de las películas Es que uno sabe que son fantasía Por ahora le tengo un regalo a mi amor ¿Qué? Le tengo un regalo que le va a gustar A ver ¡Que lo destape! ¡Ay no! ¡Me encanta! ¡Ay! Me encanta, muchas gracias ¿No sabes el regalo que me has hecho? Claro, vea Es el conde con tarde de plaza Para que lo vean ahí tan cerquita Cuidado Y aquí te tengo esta también Este es otro regalito chiquitico Que te gusta todo Estos son unos dientes Ya ¿Tienes su celular ahí? Por allí lo tengo ¡Venga! ¡Préstenle el celular de ella! Que tú tienes una aplicación Que para uno ve ese bonito Sí ¿Cómo se llama? No voy a decir ¡Ah, bueno! ¡Estráigamela! ¡Estráigamela! ¡Venga, a ver! Está aquí Gracias, gracias A ver, yo veo ¡Ay, está el bobazo en la primera! Yo sabía Yo sabía que iba a decirlo ¡Ay, qué pereza! ¡No me puestes, hombre! Bueno, aquí están tus colmillitos ¡Ay, allí! ¡Pongámonos! ¡Pongáse uno! Yo me pongo unos A ver cómo quedamos ¡Ah, ah! ¡Ay, Jorge! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ay, sí quedamos! ¡Sí quedamos bonitos! ¡Ahí lo vamos a subir a Instagram! ¡La voy a guardar! Eso, tiquiti Eso, y mándamelo al WhatsApp Porque yo la tengo Listo, perfecto Yo la tengo a ella En los amigos de Instagram Porque yo soy amigo de famosos Dejemos el vampirito por acá Corazón de meslón Vamos con una sección Que se llama El reto El reto Bueno Tú eres una madre Una masmasita ¡Ay, Dios mío! Vamos en el especial de la madre Sí Por favor, Nixon Tráigame todas las cosas Vamos a jugar Que tú y yo Es de herera Que tú y yo Éramos los papaces Listo Y que teníamos un hijo A ver, un hijo Ah, pero en mi casa El papá es el que hace el tetero Sí, sí, yo hago el tetero Yo hago el tetero Venga, venga usted Venga, venga ¿Usted cómo se llama? Robinson Robinson ¿Lo relaciono con Ana Sovia? Hola, mucho gusto Ya, mucho control Venga, venga Venga, pa' acá A ver, papi Eso, vamos a ver Usted va a poner esto Y va a ser, baby Esto nos lo prestó Tato, Tato Nos lo prestó Gracias, el gran humorista Exactamente Listo Ah, quédese Ya, quédese 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 uno de mucho Vamos a hacer el tetero Venga, ¿verdad? Poquita agua Eso, poquita agua Listo Más leche Más leche Eso Si ese niño hablara Diría, no quiero tetero Y no ¿Qué mole de esto? Le va a gustar Le va a gustar Lechuga Eso, lechuga Un tetero verde Además saludable Está de moda Exactamente Llore, llore A ver, llore Maracuyá Echemosle maracuyá Píjate Y diga ¿Qué es el tetero? Sí, diga que sí Siete Eso Echemosle más de esta vaina Yo creo que ya Es un tetero verde Yo me alejo Mejor No, tranquila Mira Beso Eso Véanme Venga Que tan bacano Que así la gente aplaude hasta una licuada Véanle, chamos ¿Quién va a tomar el tetero? Pero yo voy a cambiar este juego Yo te voy a proponer una cosa Tú haces de bebé Yo te doy el tetero Tú te sientas en mis piernas Y te tomas todo el tetero ¡Quítese eso! ¡Quítese eso! A ver ¿Tú, ustedes son los papás? ¡Vá a ser que cusca! Caballero, usted es el papá Usted es el papá Ah no, yo sí por la sentadita No, pero Sí, tiene más cara de bebé ¿Es cierto? ¡Ay, tan hermoso ese bebé! Una, dos y tres ¿Lo probaste? ¿Te gustó, bebé? No le gustó Pero definitivamente si se ve muy lindo el de bebé ¿Cierto? Y esto, ya no quiero más tetero Ya no más tetero Usted haga algo como papá Es que tomé el tetero Un aplauso Un aplauso para ella Me quedé viendo la cargadita Venga, yo lo cargo pues Venga pues A ver ¡Ay, qué cusca! Entonces yo me hago aquí Las dos piernitas Yo le cojo la cabecita Y a tomar tetero ¡Gracias, mami, gracias! Mi corazón, gracias por venir Gracias a ti por invitarme Gracias, feliz día de la madre Gracias Que sigas siendo una madre feliz ¿Cierto? ¿Está bonita? ¡Sí! Y una madre espectacular Un aplauso para la Sofía Tan bella Mi amor Muchas gracias ¡A la Sofía, no! ¡Qué bien, María! Gracias ¡Nixon! Sáquenme esta licuadora Sáquenme todo esto ¡Gracias!